La Pascua de Resurrección se vivió entre los más pequeños de la comuna. Mucha alegría a los alumnos de las escuelas y jardines de la comuna, quienes recibieron el conejito de Pascua y disfrutaron de una función de títeres organizada por el programa Infancia y la Mesa de Cultura y Educación de la Municipalidad. Además se hicieron parte de esta gira de Pascua de Resurrección parte del equipo del OPD de Lautaro, quienes trabajan en conjunto con el programa Infancia del Edideco de la Municipalidad.